Dios nos ha permitido llegar a 41 años de proclamar su nombre, predicar el Evangelio y de ver miles de personas entregarle su vida a Jesús. Queremos darle la gloria a Dios y celebrar nuestro aniversario contigo. Acompáñanos en la Frater Ciudad San Cristóbal el sábado 22 de febrero a las 18 horas y domingo 23 de febrero a las 10 y 18 horas. Y en la Frater Roosevelt el domingo 23 de febrero a las 7 y 12 horas en la alabanza Quique Pavón. Me gusta, me gusta como eres, como amas a la gente incondicional. Me gusta, que seas el dueño de mi amor. Me gusta, me gusta ser tu amigo, ponme al suerte y luego hayas vivido. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu amor Jesús. Y en la prédica el Dr. Andrés Panasiuk. La palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros. En que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Entrada gratuita con el apoyo de Radio Viva.